Elche Elche última exigencias del Ministerio para atraer la dama. El Ayuntamiento de Elche. Carlos González, en un comunicado, tras la reunión de la Comisión Bilateral formada por representantes del consistorio y la Conselleria de Cultura, celebrada en Valencia para tratar la vuelta de la dama a su ciudad de origen. ¿Qué es la Comisión Bilateral de la Dama? En este sentido, el regidor afirmó que el proyecto museológico está muy avanzado y que próximamente estará adjudicado el museo gráfico, lo que permitirá adecuar la Torre del Homenaje del Palacio de la Altamira donde ya se ubicó la dama de Elche en su sesión temporal en 2006 para la contextualización del busto íbero con medio centenar de piezas del yacimiento ilicitano de la alcudia. Estas piezas arroparán a la escultura y le darán un mayor contenido a la sesión temporal porque posibilitarán verla en su propio contexto, manifestó González. Por otra parte, el proyecto museológico conlleva unas condiciones físicas imprescindibles para garantizar la adecuada estancia de la dama en la ciudad de Elche, como la seguridad, la iluminación o la humedad relativa, señaló. La dama de Elche, considerada una obra maestra del arte ibérico, que los expertos datan en torno al UVA. Es de piedra caliza y fue hallada en 1897 en el yacimiento de la alcudia, en el término de Elche, por un muchacho de 14 años que colaboraba en unos trabajos agrícolas, Manuel Campello Esclapés. Un arqueólogo francés se la adquirió al propietario de la finca y la pieza fue a parar al Museo del Logre, que pagó por ella 4.000 francos de la época. Ahí pasó 40 años hasta que, durante la invasión nazi de Francia, 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, fue temporalmente trasladada a Toulouse. En 1941, una negociación entre los gobiernos de España y de Vichy acabó con el traslado del busto al Museo del Prado, donde permaneció tres décadas. Desde 1971 pertenece al Museo Arqueológico Nacional. Según el alcalde Carlos González, la dama solo ha estado en Elche temporalmente en dos ocasiones, en 1965, durante 19 días, y en 2006, en un periodo de seis meses. Gracias por ver el video.